Debido a un reajuste en la tarifa de acueducto y alcantarillado que aplicará la empresa Aguas de Cartagena a los usuarios a partir del 1 de julio, en los recibos que se recibirán a partir del próximo mes estará contemplado un aumento superior al 10% dependiendo del estrato según los directivos de la empresa. Estas tarifas han sido construidas acorde con la metodología de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y con base en los costos y gastos que tuvo la empresa en 2013 y 2014. Con lo anunciado, el incremento en la factura mensual para los usuarios del estrato 1 será aproximadamente de 4.000 pesos, para el estrato 2 de 6.000 pesos, para el estrato 3 de 9.000 pesos, para el estrato 4 en 12.000 pesos y para los estratos 5 y 6 estaría en 16.000 pesos a partir del mes de agosto.